Vamos a hablar de salud mental con Yvonne Guzmán, profesional de la conducta. A propósito del Día de San Valentín, ella trae la reflexión sobre el tema del matrimonio y la salud mental. ¿Cómo abordar las relaciones personales en el mejor de los escenarios? Muy buenos días, Altagracia. Es bueno compartir con usted en esta mañana el tema del matrimonio y la salud mental. La relación de pareja cuando llega al grado del matrimonio es importante de que puedan preservar y cuidar esa salud mental de cada uno de los miembros de esa pareja. Hay muchos factores que pueden ser favorables y factores que resultan ser de riesgo. Uno de los factores de riesgo a destacar en esta mañana son los celos. Los celos en una relación de pareja hacen que el otro miembro, que es celado, se sienta ahogado, se sienta sin la libertad, se sienta como si es perseguido. Y es uno de los puntos que quiero destacar en esta mañana a propósito del Día del Amor y la Amistad. Pero, 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 doctora, ¿decían Díguez que los celos eran amor? No. Que era... No, no es amor. No, los celos no... Ah, caramba. No tienen que ver con el amor. El apego seguro es saludable en una relación de pareja, pero los celos no es saludable para un matrimonio, ni para madre, padre, ni hijo, ni... ¿Cuánto afectan los celos en una relación de pareja y cómo uno de los miembros de la pareja puede enfrentar la condición de celoso del otro? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos del individuo celoso, el celo viene por inseguridad. Cuando no me siento seguro o segura de mi pareja que me corresponde, que ha asumido un compromiso, independientemente de lo que sienta, de lo que exprese, mi actitud de inseguridad, mi actitud de apego, hace que yo entonces me vuelva un perseguidor detrás de esa persona. Y ahí hay una premisa que se da. Mientras más me persiguen, pues más yo huyo. Y mientras más cercanía yo quiero, por el tema de los celos y el temor de perder a esa pareja, más la pareja se aleja de mí. Aquí usted trae una estadística bastante interesante de matrimonios y divorcios, aunque del año 2014 debe ser más o menos una estadística de referencia. Según eso, más de la tercera parte de los matrimonios dominicanos terminan muy rápidamente. Terminan muy rápidamente. Y cuáles son, si es que se ha podido determinar, porque cuando uno lee la página, cuando yo era estudiante nos ponían de tarea ver las páginas de divorcio, para ver si se divorciaban gente conocida y famosa. ¿Por qué se divorcia la gente? Bueno, esa misma encuesta del 2014 presenta los motivos, las causas. Anteriormente, contando del 2001 al 2014, tenemos unas oscilaciones. Las personas se divorciaban por incompatibilidad de carácter. Pero esa es una figura legal que abarca muchísimas cosas. Exacto. Y luego cambia el paradigma a tratos, o sea, consentimientos. Nos separamos porque esto no funciona. Pero la ley dominicana prevé, y eso entra en contradicción con la estadística. En la ley dominicana, el divorcio por mutuo consentimiento es después del tercer año de matrimonio. Según la estadística, ¿se divorcia la gente antes? ¿Cómo antes? O sea, antes del tercer año. Antes del tercer año. Hay una tasa alta de divorcio antes del tercer año. Antes, bueno, es que en la pareja, la relación de pareja, cuando llevamos a un matrimonio, los tres primeros años son los más críticos de esa vinculación, de esa unión. Todavía nosotros estamos en un sistema de mantener nuestra diferenciación, nuestra individualidad, y las negociaciones no se dan de acuerdo. Entonces, esas negociaciones donde yo tengo mi estilo y tú tienes tu estilo, nadie quiere ceder. En un matrimonio, en Alta Gracia, deben de existir los acuerdos, los compromisos. Y sería penoso destacar que República Dominicana, a medida que va avanzando, donde tenemos las aulas llenas de profesionales, cada vez con indicadores superiores, nuestros padres no lograban la mayoría tener titulaciones con especialidad, con maestría. Sin embargo, los jóvenes del día de hoy, ya con 24 años, tienen mayores niveles académicos. Sin embargo, la cantidad de divorcios que tiene República Dominicana, comparado con el 2001, cada vez es más alto. ¿Y no está asociado, en este caso, el divorcio a la mayor independencia económica, sobre todo de las mujeres? Puede ser un factor, pero no podemos predecir que ese sea el tema central. Puede ser un factor donde ya la mujer pueda ver que su pareja, o el hombre, pueda ver que su pareja no va al mismo ritmo. Y ahí volvemos con el tema del compromiso. Cuando empezamos el diálogo, yo le preguntaba factores que inciden en el divorcio, en la destrucción de las relaciones, en líneas generales. Y hablamos de los celos, pero ¿cuánto tiene que ver el manejo del dinero en la ruptura de las relaciones pautadas de largo plazo, en un matrimonio? Es que el dinero puede ser un elemento, pero no es el determinante. El dinero puede ser un elemento, pero si el dinero es el elemento principal en una relación de pareja, nunca hubo compromiso, hubo interés. Sí, porque me decía alguien, que me recomendaba a alguien, que las parejas inicialmente deben evitar en los primeros años los conflictos económicos. Y quizá está asociado a lo que usted dice, que esos tres primeros años son de ajuste. Exacto. Ajuste con la familia, porque es una familia nueva, donde tiene que integrar la familia de cada cónyuge. Ajuste con la compra de un apartamento, con la mudanza. Con la toma de decisiones. Con la toma de decisiones. Inclusive, Alta Gracia, con el tema de los hijos, el manejo de los hijos. Por eso es que esos tres primeros años son los más críticos en la relación de una pareja. O entonces sería mejor evitar los hijos en los primeros tres años. Es que los hijos, como yo decía en una intervención pasada, no son el factor de riesgo. Mi inteligencia emocional es el factor de riesgo. La desregulación que yo tenga emocionalmente es el factor de riesgo. O sea, el tema de relacionarme con mi pareja y que yo tenga una desregulación emocional no determina de que él sea el culpable, sino que yo tengo un arrastre emocional que me impide a mí mantener el equilibrio en nuestra vinculación y en el manejo de los hijos. El llevarlo a la escuela, el hacer los acuerdos médicos, a quien le toca llevarlo al médico, quien es el que va a manejar la disciplina, que se supone que es un común acuerdo entre los padres. Y es un error de muchas madres. Es decir, cuando venga tu papá, no te preocupes que yo se lo digo. Vamos a poner los teléfonos en pantalla para si alguna persona quiere hacer un comentario a la doctora Guzmán. En eso de la crianza y de la posibilidad de conflicto en el manejo con los hijos, que evidentemente si los primeros tres años son los críticos, entonces es mejor tener los hijos con un nivel de avenencia mayor. Madurez. De madurez mayor. Señor, ¿cuánto intervienen las historias familiares previas en el desarrollo de una relación armoniosa? Bueno, eso que usted acaba de puntualizar es muy interesante. Muchas veces nosotros le guardamos lealtad a nuestras familias con los favores que tenga o con las contradicciones que tenga. Y esa parte de esa lealtad de que mi madre fue divorciada, mis tías son divorciadas, y yo de segurito que voy a ser una mujer divorciada. Y es un error de muchas mujeres o de muchos hombres que plantean, en mi familia nosotros no le aguantamos nada a nadie. Entonces si yo voy a un matrimonio con una predisposición de no voy a aguantarle nada a nadie, es de seguro que vamos a tener un matrimonio fracasado. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿de dónde llama? Santo Domingo. Adelante. Yo tengo una pregunta para la señora Ivonne. El primer año de matrimonio hemos tenido unos problemas porque mi esposa siempre quiere, como quien dice, entrar al matrimonio en su familia. ¿Qué usted me recomienda? Porque siempre para decisiones, ese tipo de cosas, como que más personas dan la cuerda en nuestras decisiones. Muy bien. Gracias por su pregunta. Sí. Y qué bueno que él puede expresarlo. Hay límites. Yo hablaba en las semanas anteriores. Límites que son muy rígidos y otros límites, caballeros, que son muy diluidos. Entonces, cuando en una relación o en un matrimonio entramos a un tercero, la relación se trianguliza y descargamos una de las tensiones en uno de esos triángulos. Entonces, una recomendación para su pareja, ojalá ella pudiera estar viendo este programa, de que los dos deben de sentarse a negociar como pareja y poner los límites. Ya ella salió de su familia como hija para formar parte a un nuevo matrimonio, a una nueva familia. Entonces, lo ideal es que los dos lleguen a acuerdos y consensos. De lo que pasa entre ellos, se queda con ellos. Un tema importante a destacar, y ojalá no sea el caso de él, pero en el caso de la violencia, los hombres desean que su familia se quede aislada, o sea, la familia de la mujer, para ellos mantener el poder sobre la pareja. Espero que no sea el caso de él y que sea un tema de relación, que es fácil de trabajar con una intervención terapéutica. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde llama? Buenas tardes, prestigiosa periodista. Muchas gracias a la sal, bonita. ¿Cómo está, bella? Bien, adelante. Sí, preguntarle a la doctora, con respecto a Uso Mereza, yo tuve una relación de una pareja, que tenía una hija y que la querían gobernar. Ella es ingeniera, yo soy profesional, la persona que meto el moro, pero entonces cuando hablaba con ella, respecto a muchos consejos o familiares, las hijas querían gobernarla, quería salir de su hijo, y la van a ir a la casa. O sea, entonces no era feliz. Ok. ¿Por qué dejarme de estar? Usted se casó con una... Mire, este es un triángulo distinto. Exacto. Este es un triángulo donde el que interviene no son padres, sino hijas. Ok. Esas son las jamonas de segunda mano como yo. No sabemos la edad, no sabemos la edad de las hijas. No, pero las hijas, si tienen edad de montarse en un carro, son hijas adultas. ¿Cómo manejar un triángulo donde hay hijos adultos? En estos casos, debe ser de ambos lados. ¿Cómo se manejan esos triángulos? Es importante trabajar los ritos de pareja y qué permite que se entre en ese rito y qué no se permite. Pero diga lo que es un rito de pareja. Un rito de pareja es que si nosotros tenemos Altagracia acostumbrado a compartir los domingos como pareja, puede que en un momento dado una de las hijas quisiera ir ese domingo a la casa, pero es un domingo exclusivo para la pareja. No cerrarse directamente a la familia, porque no podemos cerrarnos a la familia. Pero la individualidad de la pareja es importante. Y repito, los límites. Tenemos dificultad con los límites en las relaciones de pareja. La falta de límites claros hace que pueda entrar y salir cualquier tipo de situación que precisamente puede llevar a el divorcio. Otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde llama? De Sosua. Adelante. Quería preguntarle a la doctora si hay fecha o edad de problemas de la pareja. Yo tengo 40 años de casado y he pasado todas. Entonces, hemos entendido que sí que hay etapas en el tiempo, en el tiempo que sí hay problemas. O sea, usted lo que dice es que hay una época en que hay más problemas que en otro. Sí. Y hay también una... Y gracias, caballero, por su participación. Hay momentos en que nosotros nos adaptamos a los problemas. Nos resignamos a los problemas. Y la resignación es uno de los ciclos de la relación de pareja. Donde la persona dice, ya, esto no tiene solución, yo voy a dejar que esto siga y coja su curso. Me quedo tranquila. Te solté en banda. Te solté en banda. Cuando esto no funcione, no funciona. Vete tú, porque yo no doy el primer paso. O sea, no podemos decir que tenemos una etapa crítica donde terminan los problemas, porque es natural que se den los conflictos en la pareja. Es natural. Ahora, el grado de madurez, que es la última etapa de la pareja, es lo que va a determinar que se pueda tener un matrimonio saludable. Porque inevitablemente, Altagracia, los conflictos siempre van a aparecer. Me gusta el término saludable porque yo detesto el del matrimonio feliz. Ajá. Si a mí me resulta muy curioso lo del matrimonio feliz, decía una persona muy cercana a mí que ella, a propósito de esos matrimonios que se dicen que nunca han peleado, ella dice, nunca he tenido ni un son y un no, sino mucho hijo de tu maldita madre. ¿Cómo manejar situaciones como la que nos están planteando por la vía de Twitter? Dice que si los matrimonios descansan, como si unos a pocos es una vacación del matrimonio. No, los matrimonios no descansan. No descansan. No hay vacaciones. Uno no puede decir... No hay vacaciones porque el amor no se cansa, Altagracia. Cuando hay amor, y lo importante que tiene ese compañero, esa compañera que me brinda el soporte, que camina a mi lado, que es lo que favorece la salud mental de alguien. Un ejemplo cómodo, sencillo, aquel hombre que trabaja en una empresa, tiene un buen sueldo, tiene una buena vida con su pareja, económicamente, asequible, y de repente la compañía decide tomar los servicios de él ya, y ese hombre dura dos años sin trabajar y no se siente que está siendo humillado porque tiene un soporte. Entonces, la relación de pareja necesita un soporte. La relación de pareja, el matrimonio, necesita compromiso de ambos. Necesita tener los roles claros. O sea, cuando hablamos de roles, muchas mujeres creen, Altagracia, que estamos hablando que la mujer se va a humillar ante el hombre. No, estamos hablando que cada quien sabe lo que le corresponde, a quien le toca hacer determinadas acciones y la flexibilidad en un matrimonio es vital. Las vacaciones no son recomendables. Bueno, pues ya usted lo sabe, no coja vacaciones de su matrimonio que no se puede. Gracias a Ivonne Guzmán, gracias a ustedes. Quédense, nos queda contenido.